Nos fuimos a la calle, la gran Giovanna Balcarcel nos trae esta colaboración, este video. Fue a la calle y le preguntó a los peruanos canciones que nos hicieron bailar. Adelante, Giovannita. Bueno, Paquito, ahora vamos a recordar las canciones que hicieron bailar al mundo entero. A mí me hizo bailar esta. ¡Se soltaron los caballos! ¿Qué canción te hizo bailar a ti? Esa que dice, ¡sabroso! Yo quisiera, princesita de mi vida. ¡Uy, hace el G! ¡Ese es el G! Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había tomado, se destruyó pronto a la cabeza. ¡Dada tu cosita! ¿Cuándo dice así? El chombo presenta. ¡Dada tu cosita! ¡Ah, ah! ¡Dada tu cosita! ¡Ah, ah! ¿Cuál es la canción que te hace bailar? El meneíto. El meneíto. El meneíto. El meneíto, 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 meneíto. Y mira, ¿cómo te mira tu hijo? Todas las dictas las vos, podría ser. ¡Está medio cojito! ¡Ay, ay, ay! ¿Está medio cojito porque te has hecho daño? Increíble, me he ligado. Entonces, tienes que hacer el paso del afilador de cuchillos. ¿Cómo es eso? Así. ¡Ah! La salsa. ¡Ah, ya, ya! ¡Eso, cojito! ¡Dada, dada, dada! ¡Vamos a pura chela! ¡Llora, gara! ¡Garra, gara, gara! ¡Eh, eh! Yo sé que no puedes hablar, pero vamos a ver. ¡Alegría, macarena! ¡Eh, macarena! Dime, ¿cuál es el baile que más recuerdas? El Grupo Quinta. La China, pe. ¡Ah! Me estoy llamando, pero yo no contesté. Me bailar contigo, vivir contigo. Mi paquito celosito, te apareces en todas partes. Mi amor, mira, ahí estás. Ya voy, mi amor, ya voy. Esta canción es la que más le piden a ellos. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, más! ¡Eso! Y así, Paquito, nos hemos enterado cuáles son las canciones que más hacen bailar al muso. ¡Ven, ven! ¡Gracias, Giovannita Balcarcel! ¡Qué rico dancing, qué rico ritmo! Ahí estamos siempre, ahí estamos siempre, mi querida Blanca. Te mando un besote. Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar. Cuando un corazón tan leve, quedó un par de soñar. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh!